La verdad que antes de que empiece esto de la cuarentena, tenía muchas expectativas a lo que se venía en este año, en este año deportivo. Ahora en cuarentena estoy entrenando doble turno, físico y técnico. La verdad que es difícil entrenar en casa, a veces por el lugar o por solo el hecho de entrenar solo. Y la verdad que quiero que pase esto rápido de la cuarentena para poder empezar a entrenar con mis compañeros, con mi profe. Y tengo muchas expectativas para saber cuándo se reanudan los próximos torneos que se tenían programado y no se pudieron hacer.